Muy buenas chavales, es Caramelo y estamos en Hellblade Dolls Capítulo número 5, si no recuerdo mal de esta increíble historia Acabamos de derrotar a Ingur, o mejor dicho a Itaugar, ¿vale? ¿Qué es esto? El gigante este que atormentaba la región y por el cual estos tenían aquí esclavos Y hacían sacrificios para que no los mataran a su pueblo y todo eso Pero bueno, en este quinto capítulo Vamos a ver si descubrimos de qué va el juego exactamente No sé, no sé, el objetivo real, tío, ¿de qué tiene eso? No sé ¿Puedo ir corriendo, no? Vale, vamos a ir un poquito más rápido, vale El lugar es diferente Este momento será tu recompensa Vale, para haber hecho lo que hemos hecho antes He venido a ver a los Dugar, como saben A ver, es bonito, sí, pero... Este me recompensa Vale, que estamos viendo, claro Igual está acostumbrada a estar entre pocilgas y tal Y bueno, no lo verá normal esto, pero me parece un pasaje bonito Sí, totalmente Pero puede que no haya otros Bueno Sí, sí, lo siento, lo siento aquí en el pecho, lo siento Lo siento, lo siento ahí bien en el pecho Te digo, bonito, muy guay, muy bien, pero... Entiendo, entiendo, entiendo Aquí alcanzaba su paz interior, me imagino, ¿no? Bueno, la banda al patio ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué haces? ¿Cómo se conoce? ¿Por qué le odio a ellos? ¡Puedo ir! ¡No! ¿Quién es esta mujer? ¿Quién es esta mujer? ¿Quién es esta mujer? No es lo que crees. No es lo que crees. ¿Qué? 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 Sé que esto va a ser difícil de creer, pero tienes que escuchar. Esta mujer aquí, Senua, sabe cómo derrotar los gigantes. Todos nos hemos visto. Ella tiene que confiar en nosotros. ¿No se crees? ¡Es posible que suena el분 de ellos! ¡No se creerá en ti! ¡Lo pensamos de eso también. ¡Buen losИ dese lo vimos! ¡Estamosاصdizando! ¡Porque Virgenafísimos! ¡Porque Virgenafísimos! ¡Mos le damos alacrón! ¡Vamos! ¡Que nos podemos alcanzar! ¡Que nos долларamos! ¡Se contiene la verdad! ¡No te le pones! No te lo pedimos por ti. ¡Pues no te preguntarás! ¡Listo tu tés! ¡Has tu mentiras! Pero tú puedes confiarme en mí. ¿Quién es? Este es el punto de vista, Áustíder. Podemos comenzar, comenzar a reconstruir lo que tuvimos. ¿Quién es confiarte a Págrina? Si esto es verdad... Sí. Si crees en él. Si quiere creer en él. Si está intentando entender. Si esto es verdad... Claro, que está cansada de luchar, de morir. Aquí, otro gigante. Él rompe las paredes y se cae en el bosque, cortando nos de la tierra. Y estamos cerca de ir a la tierra. Más oscura. Podemos ayudarnos a estas personas. Podrán que matemos. Necesitamos ir a Borja. Por favor, recuerda que hay otras personas que debemos salvar. No puedo dejar más de mi gente morir. Esa es la gente o la gente. No se distrae. Hemos sacado. Hemos matado. Hemos matado a Borja, pero hay toda la tierra de ellos. Hemos necesitamos practicar. Las personas se muertes si te ayudas, y las personas se muertes si no te vayas. No hay manera que puedas perderte. Senoa, las personas se muertes si te quedas aquí. Nosotros se muertes. Las personas se muertes si no te vayas. Tenemos que ayudarla. Ahora es hora de ir, Senoa. Ahora tienes que elegir. Puedes sentirla. Agrega a ella. Nosotros nos ayudamos. Las personas se han esperado. Harald. Lleguen a la sede. Y mantengan un ojo. Es decir, al principio Senoa no tenía ningún tipo de cometido, ¿verdad? Ahora sí que es ayudar a toda esta gente con los gigantes, pero... No tenía ningún tipo de... ¿Sabes? Imagina, porque empezamos el juego. Ella siendo esclavizada, encarcelada en un barco. Imagínate. Ahora somos Senua. La mata gigantes. La liberadora de pueblos y ciudades. La vengadora. La liberadora. Somos paz. Somos esperanza. La luz que elimina a este camino de sombras, teniblas. Y monstruos. Pero obviamente nada es lo que parece. Y nada viene de la nada. No está. No está solo. No está solo. No está solo. Pero en este lugar tan tan solos, ella ha encontrado a otros. Lost en la oscuridad. Justo como ella era. Tenemos amiguitos, gente. Tenemos amiguitos, gente. ¡Dale! Ah mira, también corre conmigo. Le salvé y me salvo. No. 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 Mi mente, la verdad. Claro, suporia que está por ahí pero no lo vemos. Bueno un poco extraño no, claro, tiene que adaptarse a mi velocidad Y era hora de que aprendiamos a escalar un poco no Este sitio me gusta eh, a ver que te digo, cuantas piedras super afiladas verdad Está super, con forma de piedra vaya, tan de manera natural O sea claro, hoy en día no estamos acostumbrados a ver, no se que verá por ahí a mitad de tal Cerca de la montaña, pero yo no estoy acostumbrado a ver este tipo de piedras a mi alrededor me refiero ¿Qué tal lo que haces hermano, es duro, sabe, dísele, lo mismo está igual que tú Este sitio me parece bonito a ti La lluvia, el campito verde, las rocas en el cielo Adelante Sí, sí, ella se ve como vamos, parece una cabra montesa Subite guachina, ¿dónde está? Es como tú Mi padre, ¿quién era el líder de aquí? Sí, él era el mejor de los hombres Un líder como tu padre, un líder como tu padre Un líder como tu padre, no como tu padre Él era solo, generoso y kind Too kind Too kind, ¿qué es lo que se dice? Él confiaba la persona malas Y él fue percibido ¿Pero percibido? ¿Quién es el traidor? Mira el barco, tú, vasca ahí Destruido Toma Vaya gato que ha hecho, ¿no? Estás un monstruo Puedes levantar tu perteneo si le dices Alguien está mal No está mal Estás listo Ven aquí Bueno Hostia, hostia Bueno, espérate Madre mía Han pegado muchos combos Estamos acostumbrados a que pegue uno o dos Es que hay veces que si detengo el ataque Otra vez no O sea, cuando pega hay veces que si detengo el ataque Otra vez no Ahí si lo detengo Ahí no detengo el ataque Vale, fallo bien ahí Pero eso hay veces que pego y esquivo Es que ese de abajo, wow Es imposible Bueno, es imposible Ahora que hay algo, eh Ahí está el piromante Vale, ¿cómo se llame? ¿No esquivo? Ahora sí Vale He pregustado justo eso Para evitar que me diera Bueno, que me ha dado igualmente Son grandes, ¿eh? Son altos Esa de abajo me pega a todas Qué paridad Lo siento, ¿eh, gente? Pues no esquivar mejor Vaya, tela Venga, ya está Yo no me empano Toma, ahí está Ah, increíble Pensaba que le pegaba a ti Y le esquivaba a ti Ah, vale Si tengo que dejarme No, vale, vale Ese me mata de tiris Vale, tengo que alejarme Cuando haga eso No empiece en el hubo, ¿no? No lo sé Vale 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 No te lo lleva a mano, ¿eh? Te digo No te lo lleva a la mano, tú No te lo he hecho Podría haber aguantado este Para el pirómano, ¿eh? Sí, vete aquí Vale Vale, ahí me he alejado Se queman llamas Se queman llamas Se queman llamas Se queman vivo Qué bárbola Esta vez, amiga Amiga Con el encargado, tío Sí, la verdad es que se fue, ¿no? ¿Por qué? Fue avisado o algo así, ¿no? Te digo Me gusta mucho este lugar, ¿eh? No me he engañado Uy, aquí hay que hacer algo a la derecha Hay que hacer algo, sí ¿Verdad? Ah, ves Vale, ves Vale, hay que buscar este símbolo Hacía rato que no encontramos esto, ¿eh? Hacía mucho, tú Bueno, tenemos que ir uno a uno con las formas No me voy a callarte, le voy a un culo Vale, es aquí 100% Es aquí por cojones Es aquí, a la izquierda Pero aquí de momento no veo nada, ¿eh? Creo que de momento aquí no puedo hacer mucho ¿No? No, ves La lateral derecha no es, es aquí La lateral izquierda Si no es por aquí Tiene que ser por aquí, ¿verdad? No hay otro camino que sea desbloqueado Igual creo que tengo que desbloquear aquel Ah, mira, incluso por aquí tal Creo que tengo que darle a aquello ¿Ves? Para que se desbloquee, me parece, ¿eh? Para poder verlo bien Que aquí creo que no lo desbloqueamos Aquí no, haciendo del todo Ahora es esta Vale, ¡epa! Aquí creo que no, aquí tampoco A ver Ah, ¿qué? No he entendido mucho esto, ¿eh? ¿Es aquí? Ahora que no se da la vuelta No, 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 no No, no, no No, no, no Me parece fumada, de verdad Parece un huevo, tío Vale, este es este Tengo que esperar Ah, madre mía, tú Buah, suerte para verlo Que vale, no se me tiene miedo Vale, vale, acabo de entender ¿Qué es esto? Vale Vamos a entender Que es el musgo este, ¿sabes? Ya me contras Vale, lo hacemos aquí Venimos para aquí a la derecha Ahí estamos Ah, mira Festivamente, a ver Festivamente, nos queda uno ¿No? No, sí Ah, sí, nos queda uno, sí Vale Vale, vamos a ir para allá Es que a ver Creo que es este, ¿no? Vamos a ver aquí Vale, aquí ya lo hemos visto Es esto Pero este es desde aquí arriba Este va a ser desde aquí arriba Desde aquí Ah, mira, veis Acabo de ver Es aquí atrás Incluso desde la torre puede ser Pues que hay muchas marcas a la amarilla Por todos lados A ver, si me acerco aquí Se pone más No Igual es desde la torre Pero no tiene pinta Es desde aquí Es aquí Como cerca Vale, era ahí atrás Donde antes A ver, voy a acercarme Ah, mira ¿Es ese? Creo que sí A ver Desde aquí desde la izquierda A ver Perdona, gente Perdona, gente Perdona si poner el panero Este como tal No puedo subirme Es aquí hacia la izquierda Pero claro Tengo que cerrar este Porque si no No cuadra Vale, tenemos que cerrar este lado Aquí sí va a ser Aquí sí Vale, ahí sí Vale, vale Estamos aquí un poquito Uy, me encanta este lugar Te digo O sea, sí No sé Me gusta, tío Me gusta Me gusta We see everything Vemos todo Este es el quinto capítulo Este, ¿verdad, gente? Creo que sí Estoy esperando todo el rato Vale Vale, mira Aquí ¿Me vas a ayudar aquí? No, toca ¿Me vas a ayudar aquí? No, toca Yo tengo una cosa Me parece un poco feo Que se haya ido, ¿no? En plan, ¿por qué? Para advertirles Y todavía sigue aquí Para la BT No sé, ¿sabes? Para advertir a los otros Y sigue aquí No sé ¿Aquí? ¿Aquí me he liado, ves? Aquí ya estamos yendo por donde no es, me parece Lo que es raro, ¿verdad? Si suele ser de todo muy lineal Me he perdido Sí, vale, aquí he tirado yo hacia arriba Que es por donde voy actualmente Y si no viene, dice, tengo que buscar algo Tengo que ver algo Pero por ahí atrás parecía que no había nada, ¿no? ¿Veis? Aquí es donde se ha ido ella Vale, es por aquí, vale, vale, vale Vale, tiene que seguir bajando, efectivamente Vamos a ver que exploramos aquí Bueno, pues más cadáveres, no me imagino De todos los barcos aquí encallados Bueno, de encallados y de trozados Yeeh, derrape Menos más que nos van indicando Como con la pinturita blanca, ¿eh? Con el talco este Si no Con lo dicho, me parece raro Aquí hay una cara, ¿eh? ¿No? Veo caras de todos lados, ¿eh? No, me parece que hay una cara, ¿tú? Me parece que hay una carita De hecho, que juego como tal es muy, muy lineal O sea, va en una sola dirección En un solo camino Me parece raro cuando Te da más margen ese aspecto Vale, eso se puede cambiar eso de ahí Para subir No creo que me deje acercarme mucho No, vale, está aquí Vale Vale, pues por la cuevita está como pito, gente Me gustaría saber cómo es este Vale, pues efectivamente ¿Qué pasa aquí? Se habrá abierto de la izquierda Sí, ¿no? Ahora sí, ese camino Efectivamente, es por aquí Se puede bajar por aquí O sea, se puede subir Solo bajar, ¿verdad? Vale, pero aquí es para bajar A ver, amigo, vale Sí, estamos cerca Pero no, no O sea, no tan, tan cerca Vale, este es un palo Y hacia la derecha arriba Perdón, hacia la izquierda arriba Tiene la pinta que parece aquello Va a ser el mástil ese Pero todavía no, no estamos tan, tan cerca Lo tiene que señalar bien con todo esto Venga, aquí ya se me ha quitado Por la cara de esto Vale, aquí nada Vamos a ir por atrás Vale, va a ser Uno de ellos va a ser el mástil 100% Vale, imagino que tenemos que meternos aquí a la derecha Y a la izquierda Vale, pero aquí arriba no podemos subir así, ¿verdad? Vale, es un pasillo Vale, es un pasillo Es un pasillo A ver, arriba de la nube Vale, ya hay otro más No puedo pasar Vale, a ver si vamos aquí a otra parte A ver si se me ponen ahí los brilli-brillis Aunque creo que no He visto por el fondo ha sido, ¿vale? A ver si me mete símbolos No aparece Vale, le damos A ver si nos quito lo de aquí atrás Vale, ahora tenemos que ir por allí El caso es por dónde, claro A ver, y si lo hacemos de este ¿Era este o era por aquí? Era por aquí Vale, y si le doy a este se me quita el camino de aquí atrás A ver Vale, esto es para esto Te voy a quedar así Vale, vamos a ir así, ¿vale? Casi no hemos ido antes Vamos a ir así a la inversa Vale Vale Por ahí va, actualmente no podemos ir Vale, vamos a darle A ver qué se nos hace Vamos a ir por aquí Se nos pone este ¿Y por aquí puedo subir? No ¿Sí, no? Ah, sí, vale Sí, ves Madre mía Claro, crees, allí parecía una altura muy alta Como si no pudiera ir por aquí, ¿sabes? Ahora le vuelvo a dar de nuevo Vale Vamos aquí cerca Es este Pero falta algo Ah, vale, vale Es esto Pero tenemos que ir más a la derecha Aquí, vale, vale, vale Como nos ayuda con el musquito Ahí viene He visto otra más al fondo ¿Veis para allí? Claro, porque nada de bien ir a nada Es una buena Una muy buena Vale, tenemos que quitar este Y ir por aquí atrás, ¿verdad? Sí Por aquí atrás Es por aquí, efectivamente Muy bien, muy bien, muy bien Venga, vamos Lo tenemos ya encaminadísimo Vale, hacia la izquierda Allí me imagino que tendré que mirar Para que se me ponga el puente este Uy, aquí no veo, ¿eh? Perdón, ¿ves? Claro, ahí no llego Claro, como es que no, es por ahí No me empieza como a vibrar algo O a ponerse a sonar algo raro, ¿sabes? Pues sí, es lo primero que hay que averiguar Estamos cerca De hecho, nada viene de la nada Aquí es, aquí es Es hacia la izquierda Aquí es ¿Ves? ¿Qué máquina somos, eh? Quiero saberlo, quiero saberlo Ya se nos ha explocado Ya podemos ir para allá Qué guay Así la aurora boreal, ¿no? Un poco extraña Bueno, es lila, ¿no? Me imagino que abrata En este color No lo uso Llevamos a ir a para el segundo gigante Curioso ¿Puedo bajar por aquí? No No es por aquí Tendría que estar investigando Ah, perdón Cerra Me parece un poquito La verdad es que tampoco he visto En la caseta aquella Nada No quiero, ¿sabes? Willet, Willet Lo he dicho, gente Por un lado el juego me está gustando Por otro lado Como que no entiendo demasiado Es decir No sabemos O igual se me pende Es que no hay que saber nada Es decir Pues continuamos O sea, me refiero Nos habían esclavizado De repente llegamos a un sitio Queremos matar a los que nos han esclavizado Descubrimos que Bueno, que luego nos salva tal y cual Perdón, que los salvamos Y luego nos salva Luego hay un enemigo mucho más fuerte Y un gigante Y lo matamos Descubrimos la verdad Luego hay otros pueblos Otros lugares que precisen de nuestro ayuda también Como tal, el objetivo A priori no hay, ¿sabes? En plan Como vive su vida La secuestran Baja la visa, mejor dicho Pero me gusta mucho eso De nada viene de la nada O sea, todo tiene un porqué Sabes de las cosas No es así porque sí, ¿sabes? Terminándolo A ver, gracias Otra vez por favor De abajo las entrañas No, es que no me apetece No me gusta eso Como bonito que es el mundo exterior Ver el cielo La lluvia Otra vez las entrañas Me cago en diez No, es que no me apetece Que estamos Pues no lo sé ¿Vamos a tener que meternos? Vale, aquí ya no me hacen correr Oh, vale Tiene yo, tiene yo Me ha fumado, me ha fallado mi pana Era una vez un hombre Te mostraré Mira Mira Cuando la oscuridad vino, el hombre estuvo lado a lado con sus amigos Ellos nos ayudaron a través de la starvation y el miedo Y había una espalda de esperanza que nunca murió Vale, ¿Ves? Ahora sí que me pide que me pare a ver las cosas Antes no, antes directamente cuando hemos ido a por el Trawal, el otro No me lo paraba, simplemente íbamos junto a la historia ¿Ves? Al igual que aquí me pide que vaya avanzando Vale, estaba viendo la sombra y ya no la veo Vale, aquí tiraré para adelante, ¿vale? A no ser que me indique lo contrario O me hagan sospechar, vaya Aquí, por ejemplo, antes tiene que prepararme y luego la siguiente No 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 Curioso Me gustaría saber qué es lo que hacen O qué es lo que ven los demás cuando yo estoy aquí En este fumador de extremos O sea, entro en trance Entro, ¿sabes? No sé, me gustaría saber qué es lo que hacen Porque obviamente no estoy debajo del agua Esto tiene que ser una metáfora Un poco ahí, una fumada, ¿sabes? El hombre loved his friends Vale, este es el traidor Que dice lo de su padre Claro, este mató al padre de la muchacha Que era el líder Y está atormentado A saber por qué Se convirtió en un gigante Una bestia A ver si me entero de esta historia De momento creo que sí De hecho, la música de imitación Igualmente lo he hecho Es brutal Es increíble No sé cuánto tiempo se han pegado con el juego Igual han sido cuatro años de desarrollo Cinco años Pero es que cada juego es único Curioso, ¿verdad? Vale, aquí es donde se lo lleva el mar Como tal And the sea 徒se And turned his blood To bride And spat him back On shore A giant Ah, que soy yo, que guapo tío, pensaba que era la sombra en el agua, ¿sabes? Que guapo tío, sombra en el agua tío Ya es una ballena Sí Mierda ¡Hostias! ¡Hostia! Vale, vale No se puede ver el aquello Siempre haces lo que hace El plato El plato Sanfue pero no entiendo muy bien o sea me refiero no entiendo muy bien gente porque se convierten en gigantes es que no lo entiendo si te escucho entonces van a querer se convierten en salamuera y un gigante los copia la orilla y desde entonces un gigante por la cara vale hombre pues igual si queda no I don't know we can't kill the giant she's good and she does when it all went to hell people started coming to us for help No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Toma por culo, un menos, salgo a maquina Nada, que es que se como me lo como entero siempre, que no hay idea, tío Bueno, el de fuego, espérate Vale, que va, que va, que va Y se mola tú, que lea normal No muero No, no, ahí Viene ahí a través Vale, que teníamos que dar con ataques pesados para quitarle el escudo, vale Esa es buena, ahí, sin pensar es que bien, bien No vale, como, 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 como te estoy poniendo mínimo, como te estoy poniendo, wow Ah, creí en el sistema de combate, verdad Wow, como te ha ayudado, eh, prima Esa es, bueno, buena Que guavo, tío Aspetta que estés pegando tú, ahora ya Toma un poquito más Oh, madre mía, me iba a pegar, he dicho, confío, eh Vale, no confío, que bien no te ve Oh, un poquito más, uno más, ahí, vámonos Ok Joder, que me ha pegado, bueno, espérate que me lincha, me trincha ¡Hostia! Ah, la uno menos Venga Venga, he dicho, este, ha puro golpe pesado, si no, no soy capaz de quitarle el escudo Vale, si le pego así, no puede contrarrestarme, no Vale, no, no puede Uh, feo pasada esa, tío Una rebanadita del pecho, eh, digo, el cuello Es que es muy lento el ataque, tío Es muy lento el ataque pesado contra, pues esto, contra alguien que no tenga escudo, ¿sabes? Vale, ya no, 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 no Me de como siempre así, tío Aquí ya todo dice Venga, vamos a pegarle, ya que somos Que guapo tío Me está gustando mucho, eh, gente Le pegamos, vamos allá, vale, cuando se vea en rojo me va a pegar, vale, ahora si, vale si, creo que viene otro mas a morir, me queda poco para cargar el ataque, no, 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 no vuelve a hacer, está bien, porque se muertella, es una parte, se ve que me queda poco para matar ese tío, digo no voy a utilizar la concentración para matarlo, ya casi, casi, ganamos? si, está bien hombre, puño limpio Siempre que vas, carry it with you. Bring it to everyone you meet. Blood. Sangre. Death. Follows you. The death is too late. In front of your eyes. More death, watch it. More innocent dying in your arms. Look into her eyes. How could you? No. I think you can run from your past. You can't. Your past always follows you. It's there. Right behind you. Right behind you. Dillion. Can you feel it? Always coming. All the death. Yes. All the suffering. Right there. You have brought this on them. He's right. You. You. With your darkness. All because of you. Your curse. You tell yourself you are trying to help. You. Have damned them all. And them all. How will you keep going now? How will you live with yourself? With this heaviness. Yes. Feel it. Let it wear you down. Feel it, someone. I can feel it. You deserve to feel it. I can feel them on my skin. They will never leave you. You. Each death. Aint in blood. Yes. You can see it. Can't you? Blood. On your hands. Haunting you forever. I will leave. Yes. Leave. They don't need you here. Coward. I will take it away. Oh, Senua. I will protect them. It's too late. You can't protect anyone. Your father was always right. You'll rot your darkness. Die with them. Taking over everyone. Alone. Unloved. Unwanted. It's hard, friend. It's hard. Senua. Are you hurt? You don't deserve her help. Don't show her. Don't let her in. She sees us. She sees what you are thinking. She needs you to be strong. Can you? No. Can you be? No. We need a plan. She is not a plan. Why does she believe in you? You are nothing. You don't know what you are doing. There is the normal. Death after death. After death. Think, think, think. Death after death. Think after death. Are you sure? You still want my help. You can't help her. You are more than what your father thinks. You are nothing. Tiene el síndrome del impostor, gente. Take her hand. Trust her. It's just a lot of people. There are a lot of efforts in life. She is not here. They depend on the plan. Go. Go with her. She is too kind. She thinks that she is not like that. It's not like that. It's not like that. She does not deserve. It's not like that. She has brought them here. The hungry ones. She made them fight. The ones who died. y nadie un día no queremos nosotros caminando tampoco de otras acciones estás al principio no me ha convencido mucho pero me gusta tú estás esta web y me gusta Sé su nombre. Puedo traerlo en el sol. El sol nunca brillará por el cielo en sus camas. Traerá las llaves con él. Hay una manera de descargar las llaves. Debemos hacer un ritual para honrar el sol. Y traer la alma de donde se muestra. Y pedirle a su ayuda. Fakrima. Find el sitio para el ritual. Vamos a ir a la caja y esperamos el gigante con fuego. Y luego lo traerá. Puede parecer lentamente. Pero se mueve rápido. Nosotros lo traerán. Luego hablaré su nombre y lo guardaré rápido. Y traerlo a la luz. Pero eso, amigos, será en el siguiente capítulo, ¿vale? Si, 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 si. En el siguiente capítulo tendremos el enfrentamiento contra el gigante. Ah, mira, que guapo. Está la asistión y ya estamos aquí para el ritual. Amigos, eso lo he dicho. Será para el siguiente episodio. Se puede hacer un modo foto incluso aquí. Guau, que bien, ¿no? Ocultar la interfaz. Bueno, bueno, bueno. Eso será para el siguiente episodio. En este. Ahora es que hemos hecho un poco de todo, la verdad. Amigos, sin más, un placer en el siguiente vídeo. O sea, nos volvemos en el siguiente vídeo. No sé qué digo, tío. Blum, blum. Amigos, like arriba. Nos vemos, ¿vale? Adiós.